Adrián es el coordinador del plan de manejo del fuego, región sur o zona sur. En estos momentos es parte del equipo que está trabajando en la conexión terrestre de aquellas familias que están y aquellas comunidades rurales que están con serios inconvenientes. De esto hablamos nosotros con el Secretario de Desarrollo Territorial y de Ambiente de la provincia, Jorge Lara, el día sábado, que nos decía que estaban muy preocupados y que estaban trabajando al respecto. Y bueno, hoy es martes y en apariencia la situación en algunas zonas sigue siendo crítica. Y Adrián es uno de los que está coordinando este trabajo allí en pleno campo. Adrián, bienvenido, buen día. Alejandro López lo saluda. ¿Cómo está? Y a toda la audiencia, ¿cómo andamos? Muy bien, Adrián, muy bien. Bueno, queríamos un poquito actualizar la información, saber cómo están trabajando, cuántas serían las personas que aún se mantienen aisladas, ¿no?, a partir de este temporal de nieve. Claro. Sí, sí, temporal importante y que aún todavía sigue. Ayer estuvo nevando durante la tarde y casi hasta última hora de la noche. Ajá. En toda la zona del área rural, ¿verdad? Ustedes están centralizando a Junín y zona rural Junín, ¿no? Claro, Junín de los Andes y todo lo que es el área rural, todo lo que es, por ejemplo, la zona de Huechulásquen, para el lado del lago, ¿verdad? Sí. El Contra, que ahí tenemos las comunidades de Raquituelas, Kenche, que son zonas de mucha altura, de terrenos muy escarpados, terrenos sueltos. Y, bueno, las nevadas, lo mismo nos pasa en la zona de Chiquiribuín, Atreuco, Aucapán. Las nevadas han superado los 80 centímetros y un metro de altura. Claro. Claro, esto no sucedía hacía mucho tiempo, ¿no? Hacía mucho tiempo y, aparte, fue, bueno, empezó bastante temprano. El año pasado, a mediados, casi fin de julio empezamos a tener nieve. Claro. Este año en el área rural empezó despacito, empezó a nevar desde hace una semana atrás, pero nevaba poquito, se congelaba, nevaba. Bueno, ahora ya esta semana ha sido intensa durante toda la semana y nos dejó mucha gente de las comunidades. Entonces, nosotros, en todas estas áreas que tenemos, en Chiquiribuín, Atreuco, en Malleo, tenemos la comunidad Panifilú, por ejemplo. Sí. Este, bueno, son comunidades que se han quedado tapadas en nieve. Ahora, con los equipos viales, se ha empezado a trabajar, bien empezó la nevada, limpiando, pero se ha podido limpiar solo lo que es la parte baja, lo que se le llama la parte baja rural, lo que está cerca de la ruta, ruta 40, ruta 23 o ruta 60. Pero todo lo que es la parte alta, Nahuel Mapi, Nahuel Mapi Bajo, Aucapan Centro, San Itral, San Ignacio, todas esas son zonas muy altas que han nevado mucho y no se puede ingresar con vehículo, con camioneta, con nada. Y cómo van a hacer, con máquinas especiales tienen que hacerlo. Es con máquinas, es con máquinas. Claro. Sí, sí, si no queda otra solución, es con máquinas retroexcavadoras, que lo está haciendo personal de vialidad y nosotros, bueno, a través de la Secretaría estamos tratando de asistir a la gente, de entrar con equipo, con motosierra, en algunos lugares podemos montar con vehículos, con camioneta 4x4, con cadenas, todos preparados, y en otros lugares entramos caminando con motosierra y ayudar a asistir a la familia, especialmente a la familia de los ancianos que necesitan cortar leña o que les hacen cualquier tarea que sacar nieve, tejer nieve alrededor de la casa, bueno, tratar de asistir de forma permanente a esa gente, ¿verdad? Claro. Adrián, es, digamos, nos estás diciendo que hace una semana que están con esta situación de intensas nevadas, imagino que el trabajo debe ser las 24 horas, porque cuando no están en territorio están pendientes de que vengan novedades no tan solo desde el tema del tiempo o el clima, pero también de la gente que está aislada, ¿cómo se comunican ustedes con toda esa gente? En algunos sectores, en gran parte, tenemos sistema de repetidoras. Nuestro secretario Jorge Lara ha armado un sistema de repetidoras en la sala, se llama dentro del área rural, donde tenemos comunicación por VHF, por Handi. Ajá, bien, bien. Tenemos comunicación, tenemos comunicación con las puestas sanitarias, tenemos comunicación con los pobladores, con los loncos, y nos vamos comunicando y, bueno, nos van informando cualquier eventualidad, pero, bueno, sí, hay eventualidades que hay que llegar, llegar como sea, porque hay gente que, por ejemplo, en Chiquilibuín tenemos una señora que se tiene que hacer diálisis, que va a día por medio de hacer diálisis. Más allá de la nieve, del barro y de lo complicado del camino, tenemos que hacerlo imposible para que esta señora pueda bajar, entonces hay que ir a buscarla, traerla y abrir camino. Con máquina, ayer se pudo terminar, estos días estaba muy complicado, ayer se pudo terminar de llegar hasta la casa de ella con una de las máquinas, así que, bueno, hoy ya esa señora está bajando normalmente a hacer diálisis. Pero, bueno, costó mucho porque aparte la nieve no merma, entonces la máquina pasa y en esta zona son zonas que en una hora llevan 15 o 20 centímetros y vuelve a cortar el camino. Claro, claro. Se pasa la máquina y cuando vuelve ya está todo nevado de vuelta. ¿Y cuántas, tenés una aproximación de cuántas personas o familias son las que hoy permanecen aisladas? Y ahí depende de las comunidades. Por ejemplo, nosotros tenemos la comunidad de Ucapán, que es una de las comunidades más grandes. La más grande, sí. Claro. Tenemos una zona de, por ejemplo, Nahuelmapi abajo, que se llama Nahuelmapi abajo, pero en realidad es arriba, o sea, ya no la hace la corrillera, es arriba, es la parte más alta, o Aucapán centro. Aucapán centro ayer se pudo entrar con máquina, Nahuelmapi todavía no, y deben haber unas 25, 30 personas todavía ahí. Bien. Que están aisladas de poder entrar con algún vehículo, ¿verdad? Claro. Que eso preocupa mucho porque si hay alguna eventualidad que hay que entrar con una ambulancia o con algo a sacar por alguna cuestión de salud a alguna persona, es muy complicado. Bien. ¿Cuántos son los que participan de este operativo, Adrián, desde allí, desde Junín? Desde Junín, desde nosotros, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial de Ambiente, está todo el personal de la unidad ejecutora, que son los operadores que se encargan de la asistencia, todo el personal de manejo del fuego, que somos 25 personas, 30, 40 personas de la Secretaría de Desarrollo Territorial de Ambiente. Después está el personal de vialidad, los maquinistas, los ayudantes, el... no sé. Sí, la gente de salud. Estamos todos en conjuntos, la gente de salud que está asistiendo, hace dos días atrás, una señora cayó en el área de Chiquilihuín, se perdió la clavícula y bueno, tuvimos que hacer todo un operativo para poder traerla, pues no había forma de ingresar con vehículos, o sea, ingresar caminando, subirla la camilla, inmovilizarla, traerla hasta la ambulancia. ¿Cuántos kilómetros hicieron con la mujer en camilla? No, no son distancia de kilómetros, lo complicado serán 3 kilómetros, 4 kilómetros la distancia de donde la casa está donde la tuvimos que sacar nosotros. Claro, claro. Pero es todo repetido, es en el campo. Sí, sí, y con la nieve por la cintura. Por la nieve con la cintura, son situaciones que se hacen muy, muy complicadas. Me imagino. No había posibilidad de helicóptero porque el clima no lo permitía, porque se seguía nevando, 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 o sea, la visibilidad era prácticamente nula. Adrián, ¿y qué es lo que dice el pronóstico del tiempo para los próximos días allí? Nieve todo el día de hoy, mañana y pasado lluvia, y después continuamos con nevadas. Bueno. Todo el fin de semana, hasta el lunes que viene, el pronóstico en toda la cordillera es nevada intensa. Salvo la situación de... Sí, sí, sí. Salvo la situación de esta desconexión temporal, territorial, con las comunidades que nos mencionaste, después lo demás está bajo control, digamos. La gente está aislada, pero tiene alimentos, tiene cómo calefaccionarse, digamos. Lo único que resta es hacer la conexión vía terrestre. La conexión que es importante porque, por esto que te digo, de estas cuestiones de salud, que por ahí se cae, se lastima, se golpea, la gente que tiene que hacer diálisis, que necesitamos esa conexión. Después se ha entregado, en toda la área rural se ha hecho el operativo leña, que si a todas las comunidades tienen su leña. Nosotros lo que hacemos es ir a la casa de los abuelitos, la gente que está más dificultada para poder trozarla, destrozar, y dejársela acomodada dentro de la casa o en los galpones para que se vaya secando, que no esté afuera. Pero es eso, la leña la tienen ahí. La gente de la unidad ejecutora, que depende de la Secretaría de Jorge Laro, también ya ha hecho la entrega de todos los bolsones alimenticios. En eso está todo organizado, ya se ha realizado con anticipación. Bueno, si bien ahora hay que seguir reforzándolo, pero esas cuestiones ya la tienen segurada, digamos. Adrián, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y lo vamos a seguir molestando. Cómo no, Alejandro, no hay problema. Cuando guste, mando un abrazo grande. Adiós. Saludos. Adrián Barrera es uno de los coordinadores responsables de estos grupos de trabajo que operan desde Junín de los Andes en toda la zona rural y están trabajando desde hace 5 o 7 días en la conexión terrestre con las distintas comunidades mapuches que están y comunidades rurales que están en el sector rural. Tienen hasta un metro de nieve alrededor. Los caminos están cortados, desaparecieron prácticamente, y ellos están trabajando desde hace 5 o 7 días en la conectividad. ¿Cómo es esto? Liberar los caminos para poder acceder. Están trabajando con máquinas de vialidad provincial. También están trabajando con personal del sistema de salud pública del área rural. ¿Para qué? Para estar pendientes del auxilio que por ahí demanden algunas de estas personas que están hoy aisladas. Es un trabajo durísimo. ¿Vieron cómo comentaba Adrián? Rescataron a una mujer con una quebradura de clavícula, hicieron 3 kilómetros para rescatar a esa mujer, los hicieron caminando de ida y de vuelta con medio metro de nieve. ¿Y qué? ¿La mujer cómo es la mujer?